Hola sirvenmenes Aquí estamos de nuevo en otro can... En... En... Otro vídeo... Bueno, en el primer episodio de... Plata contra Zombies Que lo tengo hace tiempo Con orgullas Hola chavales Yo soy la larga, ¿vale? Y yo soy el de abajo en el botón Hola Maricito Yo soy... Yo... Si queréis verme Yo soy la fresa Bueno, la rosa Os refiero a mí En... Y... Me llamo... Obu En el juego, claro Y... Para ver mi vida y así Y... Obuyar de verdad Es Obuyar 1 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Zombie! Y... Lo que les dañan... A... Mis amigas... ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Oye! ¡Para una nuestra base! ¡No! ¡No puedo! ¿He vuelto a todo para mí? Sí, no lo puedo creer ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No se para que tengo el poder de lentitud! ¡Si los monstruos me salven! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Yo me trae el soporte! ¡Yo me trae el soporte! ¡Mmm! ¡Fuera! ¡Tú lo vas a retrabar! ¡Ah! ¡Tú lo vas a retrabar! ¡Ah! ¡Un pequeñín! ¡Un... ¡Un pequeñín! ¡Un... ¡Un... ¡Un pirata! Gata Gata Oye pues si Se vuelve a ver Me he acostumbrado a los de Lego Oye ya sabéis oir a abrir todo esto de detrás no? Si estoy yendo No digo nada ni idea Puede que sea Un soldado Comitivo Bueno Este soldado Si por cierto Para que lo sepáis No 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 Fuera 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 A morir Te vas a morir A morir ¡Amorín! ¡Amorín! Mira, este es mi tío ¡Hola, tío! Bueno, me van a matar Bueno, tenemos que sacumelo y... Mega Fibra Sol Para ayudarnos Oye, estás sola De dos horas No es cierto No me interesa Ya, me han dejado dos fijantes, un super héroe Me voy a poner en... A agradecerlo ¿Ves? Un grupo para borrarse la vida más grande Oye, un consejo para... Para todos Si jugáis a... Plantas y Zombies O para ir a jugar Si tenéis poca vida Que la verdad es la de ahí abajo Por mi corazón Ir a vestiros Y ponéis el mismo personaje Para tener toda la vida ¿Vale? ¡Consejo! Que os diviertamos con esa vida, ¿verdad? Oye... 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 Yo lo descubrí un día Porque... Dije... Tengo que vivir de personaje Y como... No veía a nadie... Así... Que me... Impresionaba Pues me puse a lo mismo O sea... Es un consejo Pero no fue hoy Lo he dado por día Porque no lo tengo hace mucho Bueno, yo me voy a... Al cantarillo Ay no... Esto es... ¿Ves? Aquí no hay mucho miedo Bueno, dos Y uno que no se muere Mira, que no se muere nunca Fuera Fuera No... No... Cuando hace mil años No, claro... Todo falta conmigo Ahí se da que se te va Para que haya partes y todo Claro Fuera Fuera Bueno, no estoy yo No creo que haya... Venga... A... Abranme la puerta Gracias... Uy... Ay no me maten Por fin Chita manera De... Ay... Ay... No me he hecho en eso Bueno pues... Me voy... Adiósiii Adiósito Adiósito Ahora ya no haría este par Ya podemos ver tranquilo Y vienen dos gigantes Y... Un... Normal Un... 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 Bueno... Eh... Me voy a cambiar de personaje Un... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!